Y lo primero que me gustaría conversar contigo es con relación a las declaraciones que dice el nuevo director de migración, donde habló de que en República Dominicana se estarían realizando un estimado de 10.000 deportaciones semanales. Es decir, que si el mes tiene cinco semanas serían 50.000, si tiene cuatro semanas serían 40.000. Estamos hablando que tú estás teniendo una media de aproximadamente 800, 700 personas por día para deportar. Y si tú tienes una guagua, si tú divides exactamente 10.000 entre 7, estamos hablando entonces de 1.000 y pico. Estaríamos hablando de 1.300 personas más o menos, 1.200. Es decir, que hay que tener de las guaguas que son de 54 pasajeros, habría que estar despachando aproximadamente 20 guaguas al día y de diferentes puntos a nivel nacional. Es decir, que tenemos que tener contratada una empresa, 20 guaguas al día para deportar. Y tiene que ser como una industria, te agarra tu voto, te agarra tu voto, te agarra tu voto. Pero tú sabes que eso te da como el ejercicio de, y entro por aquí, y tú sales por aquí, y entro por aquí, y salgo por aquí. ¿Y dónde van a meter esa gente? Porque antes hay que hacer un proceso de deportación, cartas y todo. No, hombre, no, pero eso tú no tienes un preimpreso. Ahí venga, tira aquí, papá. No, realmente, lo primero que habría que preguntarse es si esas deportaciones, que es una medida que yo apoyo de este gobierno, que se vayan a ejecutar deportaciones. No voy a utilizar el término masivo porque masivo, cuando se lleva al lenguaje jurídico internacional, corresponde a ilegal de alguna forma, sin cumplirse con los procedimientos debidos. Pero sí serían masivos porque son muchos los que hay. O sea, en ese esquema podríamos decir que realmente la propuesta hecha está bien en intención, más mal en realización. Me explico. Es logísticamente imposible que República Dominicana pueda deportar durante un año 10.000 personas por semana. Es más, 7.000 personas por semana, porque de lo que se trata, en esencia, en un contexto como ese, es que al año estaríamos hablando de unas 520.000 personas. Estados Unidos, en un momento pico, ha deportado 408, 410.000 personas, como ocurrió en 2012, 2019, que fueron años donde el ICE registra mayor cantidad de deportados en ese país. Entonces, indiscutiblemente, es logísticamente imposible. Yo creo que se habló desde la emoción, quizás para frenar de alguna forma el empuje que tenía una narrativa en esa dirección de que nosotros estamos invadidos, de que se está dando una situación compleja, de que el gobierno no hace nada. Entonces, una reacción motivada. Por eso, de alguna forma, obligó a tener un número que sea atractivo para titulares y demás. Pero logísticamente es imposible. Ojalá logremos, verídicamente, deportar semanalmente 5.000, 6.000 personas. Eso sería un éxito en la práctica, llevándolo a la práctica. Cristian, y hablando de todo un poco, tenemos un gobierno que habló de una reforma constitucional en esta misma semana, creo que la anterior, se conoció y ya se declaró la necesidad de una reforma, y el lunes supuestamente ya se reúne la asamblea a discutir. Pero el mismo lunes también se va a mostrar a la sociedad la reforma fiscal, o como le llaman, modernización del sistema fiscal. ¿Tú crees que nosotros como país, como república, y como analista de todos estos procesos políticos, podemos manejar tantas cosas al mismo tiempo? Realmente, yo advertí antes incluso de que se depositaran esos proyectos, que nosotros íbamos a tener un Congreso tan saturado que podría terminar en inoperante ante eso. Y es un tema, y voy a explicarlo, el funcionamiento del Congreso, el Congreso trabaja por comisiones, y esas comisiones tienen el personal que son en esencia diputados y senadores cuando son bicamerales, o senadores en el caso del Senado, y diputados en el caso de la Cámara de Diputados. Cuando usted comienza a trabajar, usted se da cuenta de que la mayoría de los legisladores coinciden en las comisiones. Dígase que, aunque usted tenga un trabajo de la Comisión de Elección de la Junta Central Electoral, usted paralelo a eso tiene una Comisión de Justicia, o tiene la Comisión de Industria y Comercio, que trabaja en temas similares a la vez. Entonces, cuando usted revisa la conformación de la Comisión, por ejemplo, de Reforma Constitucional, que por cierto, ahora que pasa la Asamblea, crea tres comisiones distintas. Una que se encarga, en esencia, de redactar el texto, otra que se encarga de discutir el fondo de los proyectos, y otra que se encarga del procedimiento jurídico. Entonces, tres comisiones, multiplica eso por 15, 20 legisladores, estamos hablando de que la mitad del Congreso está ocupada en el fondo solo de la Reforma Constitucional. Cuando a eso tú le sumas la laboral, que ya se venció el plazo que el propio gobierno dijo para el depósito, y le sumas la fiscal, que me imagino que no será introducida tan pronto, pero habrá una discusión y llegará al Congreso, y le sumas a eso la escogencia de la Junta Central Electoral, que ya a partir de mañana, bueno, venció el plazo el pasado dos, pero se dio un plazo mínimo para concretar algunos documentos, faltan de algunos expedientes, hay muchas cosas abiertas a la vez, y eso podría traumar el proceso para que las cosas salgan bien. Entonces, ahí uno observa cierta celeridad en el desarrollo de esos proyectos, sin embargo, yo debo decir que hay muchas cosas que pueden ser buenas. O sea, en la propia Reforma Fiscal, vamos a estar claros, esa reforma se necesita hace tiempo. Ahora, mi cuestionamiento sería ¿por qué tan apurado en este momento? ¿Por qué vamos tan rápido sin agotar paso a paso? Vamos a acabar con la Constitucional. Acabamos la Constitucional. Al día siguiente podemos ejecutar la Fiscalía. O discutir. No es que vamos a durar tres años para dar, no, no, no. Al día siguiente vamos a comenzar la discusión para que la gente pueda prestar la atención, aunque debo decir que estratégicamente es conveniente todas las reformas a la vez, porque todas se convierten en nada. Precisamente, precisamente ahí, Cristian, aprovechar, ya que tú mencionas esa parte, según se entiende, muchas de esas reformas están enlazadas una con otra. Es decir, por ejemplo, la reforma laboral lleva parte de lo que es la modernización fiscal. Bueno, la Constitucional es ya otra cosa, pero entre esas. Entonces, ahí vamos a pasar a lo que es la prioridad. ¿Cuál tú entiendes, desde el punto de vista político, humano, o ya como asesor, que debería de ser la prioridad para la ejecución de estas reformas? Perdón, y si alguien se quiere, quiere hacer alguna pregunta a Cristian Cabrera y ser parte de esta conversación, puede comunicarse al 809-565-1077, 809-565-1077. Bueno, te puedo decir que para mí, incluso por encima de la Constitucional, la más relevante para la operatividad y el funcionamiento correcto de la República Dominicana es la fiscal. Yo soy de los que creen, siempre lo he dicho, que la economía rige el mundo por encima incluso de la propia política. Si el dinero se va hacia un lado, hacia allá entonces se dirigen los políticos. Entonces, realmente nosotros no tenemos necesidad de una reforma constitucional. Hay aspectos ahí que pueden ser interesantes, pero no es que exista una necesidad sobre el tema. De la fiscal sí, porque ¿qué pasa? Y no es, y no es para construir obras, etc. Sin embargo, se ha sometido al revés. Exacto, pero quizá el presidente lo entendió correcto de esa forma. Bueno, habrá que ver lo que tiene pensado él en su mente sobre cómo debe funcionar el aparato estatal. Pero ¿por qué yo te digo que la fiscal es más importante? Porque ya nosotros comenzamos a entrar en una etapa donde pagamos más intereses por los préstamos de siempre. Y si comenzamos a pagar más intereses por los préstamos de siempre, nos saldrá más caro hacer todo lo que hacemos hoy día. Eso porque los factores, los niveles de riesgo de República Dominicana han comenzado a subir porque no se está recaudando la proporción en la que se debe. Entonces, eso es lo que ha estimulado que realmente se haga una reforma fiscal y que ya lo tengamos prácticamente como una emergencia para que nuestra economía marche bien. Mira, yo tengo una pregunta en ese orden. La República Dominicana, como bien has dicho, ha asumido muchas formas, ha asumido muchas reformas y demás. Y eso me preocupa muchísimo. ¿Qué tú entiendes que tú sabes que dentro de eso está la fusión de los ministerios? ¿Realmente eso va a ser funcional sabiendo que eso tiene que ir la mayoría de las instituciones, el 80% según mis datos, tiene que ir al Congreso también? ¿Va a ser funcional esa rebajada de supuestamente 25 mil millones de pesos? Bueno, lo primero que hay que analizar es el estudio que no se ha presentado. Aquí se dijo que se iban a funcionar algunas instituciones, sin embargo, no se profundizó en el detalle. Y yo creo que eso es necesario. Yo soy partidario de un Estado más pequeño. Yo siempre lo he creído así, un Estado más pequeño. De alguna forma se reduce si se hace de forma correcta, ¿verdad? La burocracia se facilita la operatividad del Estado, se hace más económico el Estado, que es uno de los graves problemas, pero eso tiene un costo político y tiene que ser bien explicado para saber que, para estar claro de que terminen funcionando bien las instituciones. Porque si no ocurre así, cuando se ejecute esa fusión de instituciones, terminará ocurriendo un efecto contrario. ¿Cuál es el efecto contrario? Bueno, que se vuelve más burocrática, más compleja, si tú tienes que crear otra institución nuevamente para poder operativizar ese sector. Entonces, yo creo que tiene que ser bien analizado, presentarse un estudio, ver dónde se obtendrá algún ahorro, ver cómo funcionará el Estado sin que sea un trauma. Porque imagínese usted, si, por ejemplo, sacar un certificado, ¿cómo se llama? El título universitario, por decir algo, te toma una semana hoy día. Venta, dígale que no una semana, tiene tres meses. Es tres meses, bueno, imagínate tú. Pero vamos a ponerle, una semana te toma hoy y cuando lo pasas a educación, el sistema se disloca más y lo que te toma es un mes, pues entonces tú generas un trastorno en la operación de la sociedad, porque no estamos hablando solo del Estado, de la sociedad misma. Entonces, yo creo que tienen que hacerse las cosas bien, explicarse, si eso no terminará impactando negativamente, porque no es que se le ponga en la fachada el nombre solo de una institución, eso no significa nada. Lo que tiene que hacerse es una unificación del Estado realmente en el aspecto de la operatividad y que sea funcional. Vamos a ver si eso termina operando. Para no bajar de lo deficiente a lo inútil. Exacto. Exacto. Cambiando un poco de todo, sabemos que faltan la fuerza del 28. ¿Usted cree que Omar Fernández debería ser el candidato a presidente para el 28? Bueno, realmente eso es un tema que en la fuerza del pueblo debe analizarse bien. Yo creo que Omar ha construido un camino que de alguna forma le va abriendo puertas, tiene que seguir construyendo en esa dirección. las condiciones las condiciones las demostrará en este cuatrenio como senador para consolidar lo que hizo como diputado de alguna forma que le valió para que ya sea presentado allí. Pero el simple hecho de que ya se mencione como una opción de candidato presidencial es yo creo que una victoria para él de alguna forma porque ya la gente comienza a verlo en esa dirección. Y yo siempre he dicho que lo principal que necesita un político es que la gente lo sitúe y lo piense en la posición en la que él podría aspirar en algún momento. Entonces ya que la gente pueda verlo como presidente ya que encuestas de medición que se hacen lo posicionen en un buen sitial frente a muchas figuras del escenario político pues indiscutiblemente te habla de que si es una posibilidad y que puede ser exitoso. ¿Y quién tú crees que pueda ser un candidato bueno del PLD y la fuerza del pueblo? En el PLD hay dos figuras que quizás son las que más hoy día sobresalen Francisco Javier García y Juan Ariel Jiménez habrá que ver cómo alrededor de ellos puede enunciarse algún proyecto presidencial sobre todo por la situación que atraviesa el partido de la liberación dominicana en el caso del partido revolucionario moderno bueno el partido revolucionario moderno tiene muchas figuras que generan algún nivel de atención ahí usted observa entre los presidenciales son cuatro proyectos o cinco proyectos grandes vamos a decir así y una cola enorme de proyectos que todavía no se sabe en qué en qué tú hiciste un análisis hace una pregunta atrás de que la sociedad tenía que verlos en la silla a cuál de esos proyectos la sociedad los ve en la silla bueno ahí uno puede comenzar sin prejuicio de que fulano que no me gusta no 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 porque el que menos te gusta es el que más se ve en la silla no 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 mira ahí tú puedes observar de entrada yo creo que el delfín de Luis Abinader o la delfín de Luis Abinader tiene por nombre Raquel Peña y terminará sacándola de un sombrero vamos a ver cómo termina ni de tan sombrero porque todo el mundo anda hablando no no porque no porque porque en la ejecución hasta en la calle se me hubiera porque en la ejecución ah bueno ah bueno y ella fue la más votada bueno no exacto de mujeres que puedan ocupar la presidencia ah bueno pero entre mujeres sorprende está Carolina Mejía está David Collado y está ellos a los novatos a partir de ahí yo siento que no hay mucha posibilidad de candidaturas realmente está Wellington Arnott y Wellington Arnott se jugó la faja con Luis Abinader y Pólito Mejía Wellington tiene una ventaja en el tiempo que él ya compitió aunque sabiendo que no tenía posibilidad él compitió en ese momento eh 2019 las internas del 2019 del PRM eh y ahí sacó creo que un 2% aproximadamente 5% eso es mucho sobre todo comparándolo con quienes se enfrentaban y evidentemente también eso tiene un peso para su carrera política porque ya le da le da la experiencia vivida de cómo iniciar una campaña y aparte y participó sin tener el estado sin estar en el poder o sea participó siendo nada y aparte de eso también le permitió construir el wellintismo por ponerle un nombre bueno pero indiscutiblemente cada uno de esos aspirantes porque ni siquiera precandidatos son todavía yo creo que tienen elementos que resaltan sobre el resto y eso me parece a mí eh una oportunidad que cada uno de ellos debe explorar el caso de Raquel de entrada lo que mucha gente percibe es que se ve como la consecución del periodo del gobierno de Luis Abinadera eh en el caso de David ese es el astro es el popstar de la del partido revolucionario moderno en el caso de Yayos Arlo Batón es el gran unificador digamos de situaciones de unidad de conflictos pero él tiene el derecho como cada dominicano en el caso de Wellington ya inició con un proyecto hace tiempo que de alguna forma va consumándose Carolina Mejía nace prácticamente con la estructura del padre que aunque ha hecho su propio camino y yo siempre soy siempre noto eso y resalto eso Carolina ha hecho su propio camino tiene ahí digamos una parte que le sirve para comenzar a expandirse en el tiempo y eso indiscutiblemente habrá que ver cómo termina evolucionando pero es muy temprano es muy temprano más próximo al 2026 uno va a tener el panorama claro ahí habrá gente que se desmontará pensión del PRM en el 26 la sociedad lo ve temprano por ser el 28 pero en el 26 uno tendrá más o menos claro habrá mucha gente que se monte y se desmonte de aquí a allá muy probable y en el día de ayer hubo una situación para no estigmatizarlo en el día de ayer el ministerio de interior y policía vía su ministra emitió una comunicación que posteriormente fue desmentida por la misma alcaldía y uso eso como ejemplo para escuchar tu opinión respecto a cómo valoras la forma en la que el gobierno ha estado manejándole su estrategia comunicacional ojo perdón un paréntesis que yo leí el tweet ella aclaró que estaba fuera del país y que le habían informado que era competencia de la alcaldía y luego en una estrategia de SAPI la alcaldía informa que le corresponde al ministerio de defensa y ahí voy de la mano con Eury de no tanto el hecho de ser la ministra sino que no eres tú como que en el gobierno hemos visto en estos años como ese pasadero de bola ¿cómo tú valoras eso? Mira hablando del caso puntual a Farideh no le salía equivocarse ahí Farideh fue la legisladora de la capital y por tanto su base verdad el 101 de ella son las leyes vinculadas al distrito nacional por lo que la discusión sobre la administración digamos o la titularidad de cualquier asunto referente a la plaza de la bandera no debía no debía ella lucir en principio con algún desconocimiento ni partir de la información que un tercero le brindaba la alcaldía posteriormente explicó o aclaró no sé cuál de los dos sea el verbo más correcto en este aspecto que era un aspecto que era un elemento que le correspondía a las fuerzas armadas eso es así por un tema de seguridad nacional debido a que como el territorio de las fuerzas armadas está justo al frente la sede del ministerio de defensa está justo al frente de la plaza de la bandera el uso de drones el uso del espacio y para colmo le queda frente a la junta central electoral le queda frente a una serie de instituciones termina por ser un aspecto que genera algún nivel de sensibilidad yo creo que se manejó de forma inapropiada esto pero no no desde ayer cuando se cuando se visualizó el video incluso generó confusión el tema del comunicado de la autorización o de la notificación de permiso porque de permiso no de organización vamos a decirlo así porque el derecho a protesta no conlleva un permiso conlleva una notificación al ministerio de interior y policía y eso de alguna forma ahí como que al principio hubo confusiones yo creo que aquí las responsabilidades en sentido general ya saliéndome de ese caso las responsabilidades en el gobierno tienen que ser bien definidas para que eso no termine impactando la comunicación no se comunica sobre lo que tú no gestionas se comunica sobre lo que tú gestionas entonces si el gobierno no hace responsable a cada una de sus salas sobre los aspectos que le corresponden pues entonces se van a dar esas situaciones con frecuencia y eso fue lo que ocurrió ayer vamos a aprovechar ya que tú eres una persona bastante informada y con mucho conocimiento viene veneno ya le pasó ya le pasó el yodo le pasó el yodo ahora viene la enjeción mira vimos como el pasado sábado se produjo la expulsión del señor de sonrosa de sonrosa sobre todo que resaltaron ahí en los medios y ellos mismos en partidos en negrita la expulsión de la playa exactamente sobre todo ya yo estoy aquí entre el azul entre el azul entre el azul del cielo y el verdor de las montañas y el verdor de las montañas mira precisamente cualquiera de los dos así fue que respondió entre el azul del cielo y el verdor de las montañas por ahí vamos precisamente vemos que se produjo este acontecimiento coincidencialmente se han producido también otras salidas ya sea en rebeldía por esta decisión pero también por decisiones propias como pasó ahora recientemente agarra tu idea ahí buenos días ahora la super 7 edición dominical quien nos habla y de donde se habla Luis Pérez de Bani cuéntanos adelante yo quiero que ustedes me le dicen a la jefa de aquí de Bani tú sabes lo que yo estaba mirando yo estaba en un sitio y había un tipo llenando dos galones todos los galones de aceite de amarillo ajá llenándolo de arcor para meterlo para la cárcel y yo yo viendo porque no sabía nada le pregunto a otro que está ahí para qué me dice no eso fue el otro sábado el tipo llegó lo metió en una funda esa que llevan como la comida y se lo llevó yo le dije ¿cómo lo mete? me dice no cuando le toca a su policía entrar el policía lo mete gracias buenos días ahora la super 7 edición dominical quien nos habla y de dónde sí les habla Juanji Calderón desde Bani adelante Juanji sí quiero hacer una pregunta al incumbente que tiene el invitador Cristian Cabrera ajá gracias milagros dice que ella ha depositado 47 casos en la justicia pero que ella no es justicia ¿qué opina él de ese punto de vista? gracias agárrala y de ahí buenos días ahora la super 7 edición dominical quien nos habla y de dónde buenos días se habla día no día de las matas de la justicia díganos soy un un licenciado de educación que le apiro a entrar y le hago un llamado a los profesores que en la elección de la DEP que no sean suicidas y que no voten por la corriente del gobierno siempre tienen que votar por alguien que esté en contra del gobierno para que puedan lograr algunas reivindicaciones gracias José tu idea tu pregunta vamos a concretizarla para luego vamos a seguir ahí con Cristian entonces Cristian el señor Amarante había anunciado que en día de hoy a las 10 de la mañana iba a dar su versión de los hechos y la razón del porqué de todo esto que ha pasado ¿qué tú nos podrías decir sobre esto? no mire yo creo en el caso de Amarante que está bien votado y mal ejecutado bien votado porque realmente ahí había una situación que se estaba dando no por disidencia sino de escamoteo vamos a decir así escamoteo estaba escamoteando gente y eso y eso ningún partido debe tolerarlo ningún escenario es un derecho que tienen las organizaciones políticas de tomarlo en consideración váyase para donde se vaya y digo que fue mal ejecutado porque la propia resolución establece que Amarante se va a ver fue votado por whatsapp ay pues si él no iba pero es que no 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 pero un partido como el de la liberación dominicana hay que mandar una comunicación luego de 20 años de administración pública al frente del estado y una persona como él constructor de grande desarrollo de gente que piensa no puede darse el lujo de mandar una cartita por whatsapp no usted manda un acto algo así y deposita y ya y usted notifica da como bueno y válido un hecho él puede mañana ir a la tribuna superior electoral pero el presidente da decreto por un turno pero el presidente pero nadie está designado hasta que no sale el decreto él hace el marketing bueno pero ellos avisaron ah nadie está nadie está designado hasta que no en este caso no miren en este caso lo que dice el reglamento del tribunal nacional disciplinante que yo tengo que convocarte para que tú te para que tú hagas te defiendas él fue convocado él fue convocado luego de eso yo lo puedo hacer enviarle a los organismos necesarios donde se tiene que mandar bueno a la organización a electoral para que lo mande a la junta central electoral y por el órgano de difusión que vanguardia vanguardia que es la página oficial del partido de la versión dominicana por esa otra vía es que se debe de enviar y se envió por esa otra vía pero 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 perdón con praviso que le dieron nunca nunca una persona puede ser excluida de un proceso que le involucre y en este caso Amarante fue excluida de un proceso que le involucraba él no se involucró no perdón se le convocó para que fuera se le citó en tres ocasiones pero al momento de llegarle la información no puede llegarle por whatsapp eso es ilegal la ley dice por cualquier vía no de partidos no 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 la ley dice por cualquier vía legal el whatsapp no es una vía legal en ningún escenario estoy de desacuerdo contigo claro que si dale la pregunta que te hizo bueno si ella preguntó él preguntaba sobre el tema de doña milagros Ortiz Bosch y los casos de corrupción que de alguna forma han sido sometidos mire ella dice que no es ministerio público sin embargo ella es conforme a la ley que crea la dirección general de ética una persona facultada para recomendarle al presidente de la república la desvinculación la destitución de investigación de estas personas que puedan estar involucradas en algún caso de corrupción de manera que si no han sido llevados a la justicia por lo menos deben ser destituidos a partir de la recomendación dada por ella no sé cuáles son las instituciones presentadas que habla de más de 40 casos los subsanables entonces son temas ahí que de alguna forma claro eso ya es un debido proceso como se dice popularmente pero realmente tiene la facultad de recomendarle al presidente y decirle presidente aquí hay problema vamos a darle bueno señores vamos a dar la gracia a Cristian Cabrera que nos acompañó hoy domingo tienes que volver porque la verdad es que como que las semanas van así con informaciones y contenido vamos a una pausa por la buena tú pensé a ti que nos acompañó